Cada amanecer es maravilloso, tiene el brillo de una sonrisa, la frescura del amor y el color de la esperanza. Cada amanecer es una invitación a vivir, a luchar por tus sueños, haciendo de ellos una bella realidad. Deseo que la vida te sonría, todos y cada uno de tus días, que tengas mil bendiciones en tu caminito y bellas oportunidades por aprovechar. Que el amor permanezca en tu vida, que nunca pierdas la fe y la esperanza en un nuevo despertar. Que hoy seas más feliz que ayer, y que en tu rostro siempre se dibuje una bella sonrisa.